Recorriendo a Siloé, en Cuaido, Doña Rubifán y Valencia, desde el Parque Venezuela, en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Así se divierten los niños, los jóvenes, los adultos, en este parque que es el epicentro de la recreación de los niños de Siloé, en la operación venezolana.